¡Ostias! Fumada estatoférica. Fumada estatoférica. Fumada estatoférica. ¿Y ese te lo fumas tanto? Sí, sí. Te lo vas fumando uno en uno, tío. El siguiente, el siguiente. Y sería muy troll el amplifier este del Lifesteal. Yo lo he visto, Anubis. Eso, ¿no? ¿Qué dices yo? ¿Cómo voy a hacer amplificar con esto? El... No, el que... El que es como la Sclepius, tío. Perdón. Eso lo he visto de algún Anubis solo, tío. Maus. ¿El Maus se hace con esto? La flor tienes que hacer. Esa, la flor esa, tío. La que es como una Sclepius, vaya. Oye, ¿por qué no ha limpiado un uno? Hostia, vaya. ¿Cómo quita la Muzhen con el Black Zone al uno, tío? Dios. Vaya boosted, tú. El ítem del Doctor. ¿Pero me hago el Magus o no? Yo no me lo haría, eh. No, no. A ver, ¿y la flor esa qué coño es? Es... El Hearthest. Creo que es del Warchi con... Sí, la que se hace Warchi con Agni. Pero yo me... O sea, ¿esto es real? O sea, ¿me toca hacer un Doctor a Anubis? Yo le sí, ¿no? Contenido, tío. Bueno. Hazte un breakplay, sí. Tú estás cuadra, bicho. Hazte un breakplay. Por la nice ote que está pasando el carajo contra un Ubisol. Vale. ¿Qué tal fue lo de las FK Journey, Julio? Todo completado Menos una cosa Está bien Está bien Vale, necesito algo de cooldown Si me sale rentable Hacerme un Kronos No voy a hacer un Breakplay Hace un deso, ¿no? Está muerto el Lano Es que con Blackthorn está roto este bicho A ver, Kronos Vale, pues Kronos, for sure ¿Cómo está el Seahill en ese parche? Yo creo que debe estar bien, ¿no, señores? Todo el mundo lo está jugando, vaya ¿Con Sigil? Sí Me imaginaría El Kuzulu con... Jugaron el Ojebre este Un Kuzulu con Sigil Y era imposible matar como a de carry, ¿eh? Aguantaba como un condenado, tío Iba a fullpen yo, además Sí, sí, sabe, sabe El Zappi sabe, sabe cosas, el Zappi Voy a fucking techo, hermano Es real, tío Que el buffo se ha puesto detrás del otro Y no le he podido pegar Y me he comido por lo menos 100 daños En extraer el blue, tío Detrás ¿Qué te acabas de saltar? Vale No quito ni miedad, tío Joder, Julio Estás visco Bien ¿Tu Alubis no se hace tótems? Me están diciendo que no te haces tótems ¿Y aquí? Dile que me he comido los huevos Mierda, me está arrancando el Susano No Se la apela, tío A un tiki, tío Infortunio, infortunio Bueno, vamos a ver Full Bancroft Hostia, mi colega de consola A ver, Bancroft Deso Tifón Hostia, Tisla Ultinistan El corazón ese Y de último un Cronos ¿Se muere? No, se muere, tío Esto no está en Instancasting La última Muffin What the fuck ¿Susano está por ahí? Sí, estaba aquí en derecha Tiró la ultima O sea que No es muy avispado, eh Avisa En plan Yo tenía mucha vida, tío Esa puede ser buena abuela Esta no tiene buenísima, tío Van a caer, for sure Oye Uff Vale Madre Hostia, me confundí, tío Me confundí, tío En mi Bastet, tío Me ha integrao Pensaba que estaba Viendo por ese tío Nada, lo dejo ahí Lo dejo ahí, igual Le blinqué aquí, for sure Y luego del salto El otro tío le sigue Pero Va a ser que no ¿Y este? ¿Pero este tío? Si es la cabra ¿No te haces este tío con Anul? Si es la cabra, bro Si es la cabra Hostia, lo he dejado de hacer, eh Me molesta haber matado, tío Este pavo todavía Joder Está jugando demasiado safe Se ha llevado demasiado Gullón, tío Dale, datela, tío Por favor, tío No le llega, tío Es que Es bueno, es bueno ¿Qué hace aquí en el medio? Multinuba Hostia, mi colega La Bastet de Española, tío No No está muy on point Como sale Adriana Y curando Tengo que matar ahora for sure, tío Es que no le quito ni mierda Es que no le quito ni mierda, cabrón Pero ¿y la Athena? La Athena se la ha quedado en mi cara Y se la ha pelado, eh Se va, tío La Athena que juega, tío O sea, no es coña Es que juega, tío Ha quedado en mi cara, tío Ok Quiero el solíter Ya, 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 ya Tienda, tienda, por favor Tienda, tienda, tienda Si Dios existe Eso es una tienda, tío Como no, tío El señor siempre respondió en tanto de mi llamada Se va, tío Me va, quea, tío Cabrón Nico Legón Uy, qué rica esta tienda Por Dios No, Adriano murió No Y yo, porque a este tío Cada vez que le doy un puto Dos ultea, tío Joder Pensará que lo matas de una última Aquí no Si no, se va, tío Nada, no voy a morir, tío O no Rrrra M, M, M ¿Qué es esto? 3.500 Bueno, estoy en 3.500 Julián 3.450, creo Por ahí Fortune, Fortune Uy, qué poco le quita el 3 al tótem, ¿no? ¿Eh? Buen daño, buen daño, buen daño Vale El puto Mucen da asco, eh Hostia Me echa el tierno Y otro sin querer Este tío me está grabando, tío Nueva serie, sí Oh, qué cabrón Cuánto tengo El Blackstone lo han subido, sí Bueno, me sirve No sé por qué no ha tardado No sé por qué Creo que es porque el tío ha empujado con el 2 Ha empujado el blue para mí, ¿sabes? Por eso ha tardado tanto en llevárselo Oye, ¿ha nerfeado el 3 de Anubis? Esto va a dar más tics antes, no me jodas No creo, no Si es que nerfear a Anubis, no sé Si esto te lo juega cualquier mono, cabrón Solo tienes que dar un 2 Pero nerfearán hace ya tiempo O sea, hace bastante ya Cuando se juega de solo todo el rato Cuando se juega de solo, piche Hubo una temporada y se juega de solo, eh El tipo reventado que lo juega ya está, ¿o qué? El Seagull lo jugaba, eh Bastante Cuando la última combine Ah Cuando la última combine Por ahí Puede ser antes de que tú fuese al mundial Por ahí más o menos Ah, vale Cuando se hacían las builds estas, ¿o qué? ¿O no? Creo que sí Es que no me acuerdo si tal ¿Con levitas y demás? Puede ser Yo sí que se jugaba, eh Creo que fue cuando fuiste tú al mundial O por ahí En la última combine lo jugaron Afortunadamente yo no estaba Sí, cuando lo depose Cuando lo depose A Oneubis Piche Hay que estar cuajado para jugar A Oneubis en ese meta Contra Rae Jin Contra Pose Contra Hera O sea, contra Morgan Si el coño ha jugado a Oneubis ahí, ¿eh? Estaría enfermo de la cabeza, ¿eh? Bajaste dos tonitos Yo jugué bien sexy Muchas gracias, mi loco Por esos cuatro, tío Te amo Muchas gracias, loquete Este está missing, ¿eh? Sí, está aquí este Me salvo igual Me tiro la ulti en el beats O sea, he tirado beats yo antes Y me tiro la ulti en el beats Me estoy yendo, ¿eh? A ver si puedo rascar alguna kill Pff, yo no tengo mucho mana, la verdad Ah, for sure, for sure Alguna kill cast Dale, dale No tiene naikulti No, va, no, va a quedar Sí, espero ahora que te lo hago Uf Buah, ha volado Sí, en verdad tengo mana infinita Sí, además con Hell Fua Qué porro, tío A ver No hubo muchos cambios, Alnox No, no Pensaba que había empezado a quedar ahora Oye, este tío porque es nivel 11 Buah Bastet Ey, 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 ey Se lo ha sudado a la base Joder Era feliz, tío ¿Lo mata? Sí, tío, más bueno Me he jugado a no tirar a guise Pensaba que no me haría daño Me ha robado la guay gente Era tío, muchas gracias Bien Bien Vale Vale ¿Eh? Me ha tirado ahí la puta Hell A ver si vamos a la gold Hostia, esta canción Uf Uy, esa Nua Nua no tiene nada Tiro beats ahí Sulti y tal La he volado de un 3-1 Hostia, la Atena está untando el Pilar Danur, tío Un poco dañado Hostia Ya te pillan la rosa esa de la Del Del Como es que es como la Scrapie Y se ha chuparla, tío Y fornice y tal El Anur que de parranda, ¿no? El Anur fue a base, tío Creo Me ha tirado el 2 A Pele A Pele A Pele Bichas Cabrón Y pon fauna en un poco de daño, tío Un poco de estadísticas aquí Pero no es Stats Hostia ¿Están ahí? Hostia No idea, eh Y tiró Zones también, eh Se ha tirado Zones Y se va de nosotros Para no aplicarlo No sé que lo aplique Me quito el back Me ha pillado este Me va a caer Hago yo piro Yo piro de mientras Tiradón si se aleja Sí, sí La Nightmare Nueva Tej El Forza a distancia ¿Con qué lo crees que acabas la serie? Con 3.600 Zones Bluetooth Sí, sí Literalmente Zones Bluetooth, eh ¿Me podré fumar al Susano aquí? Sí Te fumas a quien sea, literal De hecho Podríamos fumarnos el Fire, eh ¿Y si fumamos Fire? Choco Frando wards, tío Qué rico ¿Otro logro? Sí, señor Tío Oh, no ¿Esto qué es, tío? La persecución policial, tío ¿Ha fallado el Town? ¿Qué ha acabado de ver? Tío, ¿qué ha acabado de ver? Falla el... ¿Fue el Town? Tío, que ha blinqueado en su cara Y ha fallado el Town Ah, sí, sí Ha fallado alguno Sí, también ¿Qué ha acabado de ver? Lo peor es que estamos subiendo de él a estos, eh Porque la Bastet también en la pobre Bueno, la Bastet me parece bastante mejor que la Tena, la verdad Sí, sí, sí La Tena es la peor De hecho, Adriano también juega decente en la gente Joder, Julio No das una, picha Pregunta rápida ¿El QCM me puede cortar el 1 con su 3? Dios, no sé millones No Eh, voy yo, voy yo Sí, sí Joder, he fallado 28 tics, tío Lo matas Soy horrible, tío Y fallado por lo menos 28 tics Me ha tirado aquí un horrific No sé qué La Tena ha tirado en el mes el full vida Hostia Bien, bien Bien, bien Mi Atena, el town Hostia, si estás más guarra Yo diría que el turno funciona igual que el 3 de Wanju O sea, que sí me lo corta Vale Si estás más guarra, tío Estoy full vida otra vez, tío Hostia, Blinktown, ¿eh? Del cachondo Hostia, el Susano, cabrón Blinktown Del cachondo Del cachondo La Tena, tío Tío, la vas tenéndose, tío Adriano no lo puede hacer más En los coños No es que no entramos dentro de su planto, tío Así, ¿no? Joder, no doy uno, tío A ver Adriano sí que está cachondo Sí, Adriano está cachondísimo, bro Hostias Pero yo creo que la luba tenía pizza ahí No es coña, ¿eh? Creo que la luba tenía pizza ahí Fumada estatoférica Y ese te lo fumo a estatoférica Sí, sí Jajajaja Jajajaja Trabajo fumando uno en uno, tío El siguiente, el siguiente Oh, dios Ha sido durísimo esa Joder, tío Y que va a ser que después tengas que jugar un Lorus, tío De sacar de la nubis, tío A Lorus, tío Que va a ser, tío Divertirte a los dos, tío A lo mejor me divierto también, quién sabe A mí me parece muy aburrido, tío, ahora Uy, dicha de gis Healing, healing, healing Ya, Buzhan es un baúl, tío Que te aquí le da a Adriano, tío No, en serio, o sea, Horus es un pick aburrido, gente No me jodáis Sí, Horus es una staff No sé, no es que tiene nada que hacer Necesito esto Hostia, lo que me cura, cabrón Y como que necesito manada, ¿no? No tengo una mierda de manada, tío Pero vas a pierder con unos pendantes ahora Sí No puedo tirar dash este, tío Ahora sí Hostia, mi colega el Susaniel, tío Pobre Cid, tío Se ha comido todo mi 3 Se ha comido todo de todo, tío Tío, tío, pobre Más tu plan, tío Esto no puede ser Tú, me muero, me muero Tío, me ha curado un huevo Por ahí me moría por sure Me hacía un fuego como que estaba comiéndome el daño del titán O sea, del fénix Hostias No, no, Adriano, corre Hostia Nooo Tío, va por ti Se la pela, eh Joder, tío Pensaba que me había tirado el ulti Nooo, tío Lo de que mi colega tiene el daño y se la pela, tío Oye, lo de la Bastet, ¿qué, brother? La Bastet ha jugado a otro juego ¿Está ahí FK o qué está haciendo? No, es que juega su gameplay En plan, no entenderías No entenderías ¿Qué hace? Hostia, a ti No, 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 no Ha ido la Nike de cara Ha tirado el 1 Como baitándola, ¿sabes? Como mira qué guay soy Y después le ha tirado el Blink, hermano Ha tirado 1 y Blink La Bastet va afuera, tío Una Nike que se quedó parada, tío Madre mía lo que acabo de ver Uf No entenderías Nah, esta Nubis saca cosillas, eh Player mecánico, tío No tengo una mierda de maná, tío Me iba a... Ah, no, espérate Que me voy a fin ya Puro cine, puro cine La Bastet, tío Puro cine Saca el QC, no, nada Me cauce Ah, muchas gracias Podemos moverlo Iniciáis, ¿no? Rico, 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 señores Vale, bien Tachamos a Nubis Tachamos a Nubis